Muy buenas majetes, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Meaning Simulator de Roblox y chicos Acaban de actualizar y han metido el mundo de Atlantis y tiene muy buena pinta, así que quiero ir a verlo con vosotros Bueno, vosotros vais a ver el vídeo unas horas después, pero vamos, básicamente hoy mismo han actualizado para que lo entendáis Y chicos, para ir al mundo de Atlantis necesitáis Rebirth 5, ¿vale? Renacimiento 5, como veis yo tengo 9 Rebirth Así que no hay problema, podemos ir sin ningún tipo de problema Y aparte de eso, hay dos nuevas alas, que son las alas de agua y las alas de esqueleto Así que voy a coger un cofre porque es que tengo muchas ganas de ver si me sale Estaría muy guay, la verdad, posiblemente no me toque porque creo que costará de que toque Pero me encantaría que me tocaran unas alas de esqueleto, así bien chulas Y por otra parte, dos nuevas mascotas, una de cangrejo y otra de pirata, creo, creo que ponía algo de pirata En fin, simplemente para que lo sepáis Por cierto, como dato, comentaros el tema de que... de lo que os he comentado en el otro vídeo de hoy, ¿vale? De superhéroes, el gorro de youtuber, digamos, para que me reconozcáis ¿Veis? Aquí no lo tengo porque aquí se nos pone, pues, el dominus Y aunque me quite el dominus, se me ve como calvo y no se ve el sombrero Simplemente que lo sepáis, que es un fallo, imagino, pero bueno Vale, que aquí no lo tengo, pero sigo siendo yo Entonces, chicos, os voy a enseñar un momentito la tienda Vamos a venir por aquí Ah, por cierto, fijaos, martillo nuevo que han puesto en la tienda de Renacimiento Cuesta 55.000 monedas, esto, ¿quién lo tiene? ¿Sabes? Esto que... Lo tienen dos, dos personas en todo el mundo Porque esto es una burrada, de verdad Pero bueno, fijaos, qué pedazo de martillo Es como el martillo de Thor, ¿sabéis? Entonces, creo que nada más Aquí en la tienda, vale Digamos de la tienda de monedas de Rebirth Y luego tenemos en cosméticos Ah, no, miento Cosméticos, no Ah, bueno, claro, aquí no aparecerá Iba a decir, las nuevas mochilas, claro, aparecerán en el mundo de Atlantis Ahora os las enseñaré cuando vayamos allí Que yo no he visto el mundo aún, ¿eh? O sea, voy a ir con vosotros Todavía no he visto nada Pero antes de ir, quiero ver si me toca Eh... pues si me toca esto Vamos a comprar aquí un sombrero mítico A ver si me toca las alas Vamos a comprar una caja Vale, ya os digo que va a costar de que me toque Pero si me tocara, la verdad que estaría muy guay Imaginaos, no sé cómo serán, ¿eh? Pero unas alas de esqueleto pueden molar mucho O de agua Las alas de agua también yo creo que pueden estar muy guapas Las mías están muy chulas, también te lo digo O sea, las mías me gustan Pero bueno, ya sabéis que podemos acumular como que dos alas diferentes Así que Las otras ya no me las he puesto más Que también son míticas las otras que tengo Porque molestan mucho Entonces me las he quitado para que no os molesten tanto Así que chicos, compramos aquí una cajita ¿Vale? Y voy a comprar No sé si comprar No No sé si comprar otra Es que podría comprar la mascota también ¿Sabéis? Por si me saliera la nueva Huevo mítico Hombre, podríamos comprarlo, también te lo digo Vamos a comprar huevo mítico, chicos Me estoy loco Uno de cada Hala Hecho Vale, entonces Venimos a nuestro inventario Deseadme suerte, por favor Porque me va a hacer falta Eh, cajas Vale, sombrero mítico Primero de todo el sombrero No, este, sí, este es Ahí está Ojo que le he dado que no me hace ni caso ¿Vale? Ahí Por favor, dadme las alas nuevas ¡Oh, sí! Las water Bueno, no son las de esqueleto Pero son las de agua Me gusta, me gusta A ver cómo son Quiero verlas Ahora mismo Vale, chicos Estas salas que vais a ver Son las nuevas, nuevas, eh Ah, mascotas Sombreros Sombreros Alas nuevas Vale Estas las quitamos Y ponemos las water Ahí está Mira esto, chaval Uy, están guapas, eh Están Mira, este tío también las tiene Este suscriptor también las tiene Están muy chulas, tío Y además me mola el estilo de ala Sabéis que es una ala Poco común Digamos Ah, mira las de esqueleto Este tío tiene alas Madre mía, chaval Este también se ha comprado un montón de cajas, eh Tiene alas de esqueleto Y suelta como esqueletillos Ja Como cara de esqueleto Está guapo Vale, chicos Pues nada Ya veis las nuevas alas Muy chulas, por cierto La verdad que están bastante guapas A partir de ahora Me quedaré estas Y por otra parte La mascota Vamos a ver Cajas Mascotas Huevo mítico Equipar Ala Y me voy con mi mascota A la nueva zona A ver Pues eso Si podemos minear más o menos guay Y a ver cómo es Aquí está como veis el mundo de Atlantis Entonces, bueno Fijaos un barco ahí A través Bueno, ahí Bueno Iba a decir encallado Pero no, básicamente está ahí de bonito Vale Entramos Y este Es el mundo de Atlantis Está guay Mala, mala Es como pues eso Un mundo de Atlantis Bueno, para que no lo sepa Atlantis Supuestamente es una ciudad Que está sumergida en el mar ¿No? Una ciudad como que En su día Pues Se Como que se destruyó ¿Sabéis? Y se acabó bajo tierra Bueno, bajo el agua En el mar Y ahora pues hay una civilización Y viven bajo del mar Y son felices Con la sirenita Lo de la sirenita no Pero sí Lo de la ciudad sí Entonces, bueno Fijaos Allí hay un barco Hay muchos corales Ah, mira Hay peces Vale Está guay, tío El barco este está aquí Vale, aquí tenemos la tienda Tienda Que por cierto Vamos a mirar Ya que estamos Las dos nuevas mochilas Uy, mira Esta es la nueva mochila Un extinto Esto es un Ah, no es una Un extinto Estoy tonto Un extinto, lo digo, ¿sabes? Una bombona de oxígeno Y Una bombona de oxígeno Doble ¿Sabes? 375 millones, chaval Vale, ya está Estas son las dos nuevas que hay Bueno, pues habrá Sería lo suyo conseguirla Sinceramente ¿Sabéis que me gustaría Que fuesen Que se quedaran permanentes Porque, tío Gastar de 375 millones En tenerla Para que luego La pierdas Pues, ¿sabéis? En cada revir Hombre, ¿qué quieres que te diga? Ah, espérate Espérate Picos Picos hemos visto ¿Había alguno nuevo? Ah, espérate Oh, sí Una caña de pescar Mira Una caña de pescar 525 45 millones Vale Solo está la caña de pescar Ok Y por cierto Ahora En este mundo Aparte de Nuevos ores ¿Vale? Nuevos ores propios De aquí, del mundo de Atlantis Hay 3 cofres nuevos Que eso En otros mundos No hay cofres Creo que en ningún mundo Hay cofres De hecho Es el único mundo A lo mejor en el inicial Puede ser No estoy de todo seguro Pero vamos Que es el único mundo Digamos este En el que Va a haber Pues eso Cofres Está guay A ver ¡Uy, mira! Anclajes 600.000 Madre mía Upgrade To avacer Min Ah, vale Ah, que Madre mía Que no puedo con el pico ese Vale, eso ya lo sé Estaba picando por picar ¿Sabes? Vale, vamos a ver Y ahora ya no está Eso Bueno Ah, sí, está aquí Está aquí Vale, chicos Vamos a ver si lo Vamos explotando todo Quiero saber cuánto cuesta Eh ¡Oh, oh, oh! Bueno, bueno, bueno Este bloque son 500 Pues es perfecto, eh Fijaos Mira, algas marinas Son 76.000 Me dan Pensad que yo tengo ya Rebirth 9 Por lo que me da Más de lo normal, digamos Más que El que entra aquí con Rebirth 5 Pero bueno Simplemente que lo sepáis Vale, fijaos Algas ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto? Mira, coral 247.000 Eh Sí, 47.000 Está muy guay Venga, va Dale caña Quiero de ¿Cómo que me he hecho esta llena? Ah, claro, es verdad ¡Uy, lo! Casi un millón, tío Casi un millón Con una mochila de 10 de capacidad Madre mía Eso es que lo vetamos Vale He vendido eso Vamos a comprar una mochila Porque esto, la verdad Que da bastante penita A ver Dame una mochila nueva, por favor ¡Ah! Que aquí no puedo Tú, tío ¿En serio me vas a hacer salir Solamente para coger una mochila? A ver, vamos a salir Vamos a salir Porque es que no puedo estar Con la mochila de 10 ¿Sabéis? Esto es Es, vamos La peste máxima A ver ¡Uy! Hola, hermosa ¿Quieres venir con... ¡Uy! Creo que he suscriptor Tampoco quiero... ¿Sabes? A ver Mochilas Mochila Tengo casi un millón Así que nos vamos directamente Ya a alguna mochila importante A esta mismo 6.000 de capacidad Suficiente De momento es suficiente Pues venga Volvemos a Atlantis Pues hoy iba a subir Rogol ¿Vale? En vez de este vídeo Digamos Pero Justo me he encontrado En la actualización Y digo ¡Ostras tú! Es que Mini Simulator Me gusta mucho Y... A ver Rogol también, ¿eh? Pero Rogol no es... La actualización Ya hace un par día es que está Y digo Bueno, ¿sabéis qué? Prefiero subir Mini Simulator Y Rogol Pues ya lo subo mañana Si acaso Así que Don't worry Be happy Vale Venga Vamos pillando de todo Ahí está Vale Esto es coral Que ya he cogido antes Perfecto ¡Oh! Un cofre Un cofre 61.000 el cofre este ¿Sabes? Espérate Vamos a cogerlo con El cuete Vamos a durar menos Pues sí, fijaos El único mundo en el que hay cofres Ahora que pienso Creo que es en el inicial, ¿eh? Porque en el resto de mundos A mí no me suena haber visto nunca Un solo cofre Vale 62.000 también O 61.000 Perfecto ¿Cómo que la mochila está llena? ¿Pero qué me estás contando? Ya está llena, tío ¿En serio? Pero, macho A ver, otra vez Vuelta, chicos Es lo que hay Lo siento Hay que coger mochilas Más grandes Porque que 6.000 se peta súper rápido A ver Hombre, con 6.000.000 y pico Yo creo que ya podemos coger algo más decente ¿Eh? También te lo digo esto Fijaos Mira, 6.000.000 ¡Hala! Esta de 50.000 Ya dejad de molestarme Con la mochila Me la vamos a tener Vale ¡Oh! Es verdad ¿Y mi ojito es qué? ¿Mi nuevo ojito? No, aún no sale Claro, es que Tengo que picar muchos bloques, ¿eh? Para que salga ¡Ja! Tengo que picar muchos bloques Picando esto de aquí A ver cómo voy de rápido Buah, tarda mucho, tío Tarda demasiado Paso, paso A cohetes Picaré en el mundo normal ¿Vale? ¡Oh! Otro coral Vale Vamos a tirar esto por aquí Vale, genial Mira cuántos cofres, chaval Voy a hinchar A cofres Los cofres de Atlantis Cofres marinos Que algún día se les cayó A un barco O que se hundió o algo Y me los estoy llevando yo Vale ¿Dónde más cosillas? Por aquí Estas sacas son diferentes, ¿no? Ah, sí Pone Kelpo ¿Qué leches es Kelpo? ¿Cómo que Kelpo? Dime las cosas, ¿eh? Eh, Kelpo ¿Eso qué es Kelpo? No sé, vamos Yo no sé lo que es Kelpo La verdad La primera vez en mi vida Que lo escucho Vale Seguimos bajando Uh, este tío Ha bajado aquí bastante, ¿eh? No sé si bajar más, de hecho Porque Es que esta tierra ¿Cuánto hace? ¿Veis? Buah, 1300, tío Me voy a pagar 4 años Para romper esta arena Porque mi bomba Básicamente Digamos que Eh, destruye 500 ¿Sabéis? De potencia Vale Aunque si encuentro muchos sores Mira, ahí hay otro cofre Vamos a tirar esto por aquí Ahí está Vamos a pillar ese cofre Perfecto Y voy a tirarme Voy a tirarme a lo loco, macho Porque si no Bueno, 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 bueno Este tío sí que ha picado Lol He bajado muchísimo Ostras A ver los sores que hay aquí Mira Perlas 3 millones casi Concha marina Casi 2 millones Oh Te vuelves loco aquí Eh, tira aquí un cohete Pero ya Dame esas perlas Que las quiero Perlas marinas ¿Veis? Esto es lo bueno Que me lo llevo todo Vale Coral Oh, mira Monedas de oro Más perlas Cofre de rubíes 4 millones y medio ese cofre Pero que me estás contando Que mina más cheta, chaval Concha Bueno, que mina más cheta Vale Esto me encanta Anclajes Ah, vale Esto es lo mismo de antes, ¿no? Ostras, tío Me voy a hacer el arroz En esta mina En esta mina Te vuelves loco Hay de todo Y todo carísimo Y todo carísimo A ver, lo que digo, ¿no? Carísimo porque yo también tengo Un review un poquito más elevado Del básico que te pide aquí Pero bueno Al margen de eso Uy, mía Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, vamos a ir mirando por aquí Me están llamando por teléfono No sé quién eres Qué banea, macho De que cada dos por tres Me llaman ahí ¿Sabes? De promociones De que si el teléfono De que si contratame a internet Que me dejes en paz Pesados Que soy muy pesados A ver Coral Vale, vamos a seguir mirando por aquí Quiero ver nuevos sores Es lo que os digo Esta, fijaos Madre mía 33.000 33.000 Ese bloque 30... ¿Qué me estás contando? Fua, necesito aquí algo muy cheto, eh Vale, vamos a tirar por aquí Los sores Los eliminos a la primera Pero La piedra esta que... Oh ¿Esto qué es? Gema antigua Casi 10 millones Gema antigua Pensad que estoy a 300 bloques de profundidad Estoy a muchísima profundidad De hecho Yo por mí mismo No habría podido bajar tanta profundidad Si lo he podido bajar Es porque ya estaba hecho el hueco ¿Sabéis? De alguien Que ese tío tiene que tener No sé Un pico de los dioses, chaval De los dioses de la Atlántida Oh, ¿y esto? Artefacto de la antigua De la antigua Antártida Imagino, ¿no? Casi 4 millones Mira, mira Vais a flipar ahora Lo que me van a dar en la mochila Vamos a ver 75 millonacos Oh, qué bonito se ve ahora de día Fijaos Ostras De día se ve muchísimo mejor, eh Hola, mía Hola ¿Qué tal? Es que no quiero aparecer aquí Un poquillo borde Pero es que ya sabéis que cuando estoy grabando Pues no, no puedo estar aquí contestando Pero fijaos el mundo Qué guapo, tío Oye, se ve mucho mejor de día, eh Hay una estatua aquí ¿Veis? Lo contigo esto Yo esto no lo había visto Hay una estatua aquí Fijaos De... The Lost City of Bacon Qué bueno La ciudad perdida de los pelos de Bacon Se llama Yo tengo el pelo de Bacon, por cierto Es un pelo legendario Y me tocó Me tocó en un cofre Qué bueno, tío Ostras, se ve muy, muy chulo, eh Vale, vamos a hacer una cosa Puesto que ya os he enseñado la mina de Atlantis Muy bonita, por cierto La verdad que me ha gustado muchísimo Seguiremos dándole caña, eh A esta mina Porque Tiene mucho que dar, yo creo Eh, vamos a ver Porque quiero, obviamente Sacar a mi ojitos Eh, mítico A ver si me sale el nuevo Entonces, vamos a irnos a esta mina A la normal Simplemente para picar Tal cual Voy a coger algún pico un poco más decente Vale, porque quiero picar a una velocidad Pues, eh En condiciones Vale, vamos a coger algún pico Guapo A ver Un pico, por favor Que esté bien Dos millones Dos millones y medio Tres millones Cinco millones Diez millones Am... Doscientos Veintisiete millones Vale Tú me sirves Tú me sirves Ala El bastón de Zeus Me lo llevo Gracias A ver Vamos a minar por aquí Como digo Ok Simplemente necesito picar bloques, eh No coger materiales Lol, chaval Bueno, bueno, bueno ¿Esto cómo va, no? La primera vez que cojo el bastón este de Zeus, eh Es la primera vez que lo pillo Vale, con esto vamos a abrir súper rápido el huevo mético, eh Súper rápido Ahora lo veréis Enseguida me aparecerá en pantalla, tal cual Tu pedazo de ojitos Ha eclosionado Y has encontrado Maravilloso ¡Mira, mira! Ahí está ¡Ay! No se ve ¿Por qué no se ve? Eh, no se ve Pero tiene que ser muy guapo, ¿no? Al menos una potente Infierno dragón, chaval A ver, vamos a la superficie ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! Pero no es de los nuevos, tío Pero está muy guapo, eh Infierno dragón, chaval Qué bonito En llamas Con la, con las Con la crestita esa que lleva ahí Está muy chula, eh Vale, chicos Pues nada Eh, la verdad que me ha encantado Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy Habéis visto ya el nuevo mundo Os he enseñado los nuevos picos Bueno, las nuevas mochilas Eh, las nuevas alas Fijaos que me han tocado una Las otras las hemos podido ver Aunque no las tengo yo Pero bueno, las hemos visto Y nada Creo que también hay Sí, hay una nueva forma de tradeo Que no la he visto Porque la verdad que me importa poco Porque yo no suelo tradear nunca Y qué más Qué más, qué más Ah, y el martillo de ese de Thor Que os he enseñado Y creo que alguna cosilla más Pero bueno Tampoco tan importante Así que nada, chicos Aquí me despido Muy guapo Mira las alas de esqueleto Están dos guapas Míralo Uy, con la camiseta de Jurassic World Qué guapa Y nada, chicos Me despido Espero que os haya encantado Like y comentario os agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo 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 Y nos vemos en el próximo vídeo